Buenos días a todos. Su Majestad el Rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Yo me siento orgulloso de los españoles y nada me honraría más que con mi trabajo y mi esfuerzo diario los españoles se pudieran sentir orgullosos de su nuevo Rey. Su discurso de proclamación el 19 de junio de 2014, hace ahora 10 años y se cumple una década, él hablaba de una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Esa es la primera línea que él trazó con respecto a la época de su padre, esos 39 años de jefatura del Estado del Rey Juan Carlos I. Había que parar y eso provocó la abdicación evidentemente de grandísimos motivos que no han sido investigados dado la inviolabilidad de los reyes. Veníamos de una situación muy complicada. Lo que ha hecho Felipe VI es cortar, cortafuegos con esa transparencia y luego tomar una postura que es la que le corresponde. Estos 10 años de Felipe VI como Rey, la verdad es que han sido complicadísimos para él. Afortunadamente es una persona muy preparada, sensata, inteligente, pero la verdad es que le ha tocado lo peor desde que tenemos monarquía después de la muerte de Franco. La imagen que tiene la sociedad de la familia real es mucho más positiva que cuando el rey Juan Carlos abdicó la corona en su hijo, en el heredero. Evidentemente en esos momentos había una crisis social y económica muy fuerte en España. Juan Carlos además, su imagen estaba absolutamente vapuleada, pisoteada por actos que él mismo cometió. Hacer un cortafuegos muy potente con el declive que estaba tomando la institución por culpa de los escándalos de su padre. Su padre es obligado a abdicar por las razones que todo el mundo conoce y eso estaba poniendo muy en peligro a la institución. Con lo cual lo primero que tiene que hacer Felipe es hacer un cambio radical. El rey actual, don Felipe, es mucho más medido, pero yo creo que le respeta a todo el mundo fuera de España. Felipe se echó con una corona que estaba bastante manchada y tenía una misión muy fácil y muy difícil a la vez. Lo fácil era mejorar lo que había hecho Juan Carlos, lo difícil era la rehabilitación, el trabajo diario. Y yo creo que ahora afortunadamente tenemos una monarquía y me gustaría también poner en valor la figura de la reina Doña Leticia, que realmente es muy popular y que cae bien a la mayoría de los españoles. Para los que seguimos de cerca los pasos de la familia real, sí que nos hemos dado cuenta que se ha modernizado en muchísimas cosas. No podemos olvidar que el rey Felipe sí que nació en un palacio. Su destino estaba escrito, que él te estaba llamado a ser rey de todos los españoles, pero en el caso de la reina Leticia no es así. Entonces yo creo que la reina ha hecho una labor muy importante en acercarlo al pueblo, en humanizar al rey Felipe. Lo más curioso de todo esto, que teniendo en cuenta ese tipo de cautela que han tenido siempre con la prensa, me pareció curioso que la elegida por el heredero fuera una periodista. Entonces dices, bueno, estás metiendo el cuarto poder en casa. Leticia lo primero que me dice es, no voy a ser un florero. Eso es una declaración de principios. Eso es una declaración de que aunque yo diga que respeto y el ejemplo innegable de la reina Sofía, no lo voy a hacer. Y de hecho, no lo hice nunca. La reina Leticia tiene una posición muy potente, toma la iniciativa, la hemos oído hablar, cosa que a la reina Sofía apenas se la ha oído hablar, y ella se manifiesta y es muy activa. Y eso es una diferencia con el anterior reinado, la postura emergente de la reina consorte. En otras monarquías de países democráticos y mucho más avanzados democráticamente que nosotros, Holanda, Suecia, Noruega, pues todos han hablado a los medios, han dado entrevistas. Yo no digo que las den a todo el mundo, pero a lo mejor a una agencia estatal. Pero eso falta mucho y yo no creo que haya que el rey no sepa lidiar con toda clase de preguntas incómodas. Yo creo que hay un grave problema en el departamento de comunicación de la Casa de Su Majestad el Rey. Es un departamento que se encuentra, bajo mi punto de vista, bastante obsoleto. No se facilitan las comunicaciones con los medios de comunicación. Creo que también hay una tarea pendiente a la hora de crear unas redes sociales en las que se puedan comunicar con los españoles y con el resto del mundo de una forma mucho más dinámica y directa. No hay una cuenta oficial de la familia real, como tienen la familia real británica, los daneses o los holandeses, ¿no? Yo creo que la estrategia de cambio de imagen debería de ser mejor. Es muy mejorable. A mí su estrategia de comunicación me parece nefasta. No, no es acercarte a dar la mano o hacerte selfies. Es otro acercamiento. Es un acercamiento más empático para conocerte. Si yo te conozco, me será más difícil criticarte. En el plano político, Felipe Sos tiene muy buena imagen. Pero en el plano institucional, en relación a las coronas europeas, hay mucho por hacer. A mí me gustaría que se estrechasen más lazos con otras monarquías. Pero evidentemente, y es algo que me consta porque tengo esta información, Leticia se siente mucho más cómoda en ambientes intelectuales que con cabezas coronadas. Eso ha sido así siempre y sigue siendo. Entonces yo creo que hay un trabajo por hacer a la hora de estrechar más lazos con la monarquía. No sé qué pasará con Leonor, no sé si llegará a ser reina y no sé qué ocurrirá con ella. De momento, lo que sí sé, la certeza, es que se está formando para ello y parece que se está formando bien. Los reyes tienen puesta, y los monárquicos de este país, incluso los que no lo somos, tenemos todas las esperanzas del mundo puestas en esta joven que apunta a maneras de sensatez, de inteligencia, de sentido común, de caer bien. Es una chica que cae bien, que tiene muy buena imagen. Y bueno, pues digamos que es la esperanza de este país. No sé si llegará a reinar algún día, pero es una chica que gusta a la gente. Leonor es la persona que puede conectar fácilmente con esas generaciones, con los jóvenes y también con los más mayores. Felipe VI, con respeto a los jóvenes, queda un poco más alejado, en mi opinión. Yo creo que sí que Leonor puede que llegue al trono, que como un día me dijo el gran Jaime Peñafiel, cuando nos muramos, dentro de poco, solamente quedarán cinco reyes. Los cuatro de la baraja y la reina de Inglaterra. Ahora con la muerte de Isabel II, yo creo que ya cualquier monarquía se puede desvanecer. A la familia real española, fuera de nuestras fronteras, los adoran. Hablan de Felipe y Leticia como los reyes más guapos del mundo y mejor preparados. Les da envidia cómo puede ser que Leticia vaya a Alemania a hacer un viaje oficial breve de ida y vuelta y Leticia pronuncie parte de su discurso en alemán. Es admirable, están perfectamente bien preparados los dos. Hacen una representación perfecta fuera de nuestras fronteras. Si la gente conociera a Felipe VI como las personas que lo conocen en el Caracara y en la cercanía, se lo ganaban a pulso. Felipe VI es fantástico. Yo supongo que la monarquía tiene una continuidad si la gran mayoría de los españoles le encuentran un sentido, una función y una utilidad. Si se la encuentran una gran mayoría, estamos en una democracia y se supone que lo tenemos que decidir entre todos. Si entre todos, si la gran mayoría decide que la institución monárquica es útil, que siga ocupando la jefatura del Estado, que la sigan heredando, pues continuarán. Si la gran mayoría decide y encuentra que no es útil, que no sirve para nada, pues acabarán desapareciendo como ha desaparecido en el resto de Europa. Gracias por ver el video.